¿Qué es el Código de Agua? Hoy día hay más de nueve instituciones que están vinculadas al agua en Chile. No las voy a nombrar, la DGA, Obras Públicas, está por otro lado la DOH, son infinitas. Entonces eso tiene que cambiar, o sea, tiene que haber una subsecretaría que permita regular, normar y fiscalizar el agua que es el elemento que le da vida a Chile. Y por lo tanto yo creo que eso institucionalmente es algo que hay que mirar y que no podemos, digamos, abstraernos de esa discusión que la han planteado varios juristas, varios especialistas. Hay libros dedicados a la necesidad de crear una institucionalidad especializada. Por otro lado, y por supuesto que no puedo dejar de nombrarlo, yo creo que la Ley General de Suelos de Chile es una ley que permite, sin duda, ir dando cumplimiento a estos compromisos que ya no quedan tantos años para que empecemos a cumplir, pero que siendo el suelo el que le da sostenibilidad a la producción alimenticia, tanto como el agua, yo creo que es clave que cuente con una Ley General de Suelos que permita proteger, conservar, restaurar este suelo y también el paisaje. ¿Por qué no decirlo de Chile? Porque al final habitamos seres humanos en él y hemos degradado, incluido no solo el suelo, también el paisaje de Chile. Eso, y yo creo que en el tema agrícola yo estoy convencida que la promoción de la asociatividad a través de distintos instrumentos, porque el cooperativismo moderno es un instrumento que en Europa funciona muy bien, puede ser otro tipo asociada igual, pero la asociatividad a la micro-pequeña agricultura puede ser un camino, digamos, que permita que se potencie la actividad productiva, que le mejore su competitividad, la calidad de sus productos, los acerque a la tecnología. Yo creo que eso es fundamental, o sea, si nosotros no levantamos, porque Chile es un país de micro y pequeños empresarios agrícolas, chiquitito, estamos compartimentados en prácticamente todas las regiones del país, entonces tenemos que mirar que esa es nuestra realidad. Y en ese contexto, la asociatividad del mundo rural es clave, y yo creo que el potenciar el desarrollo rural y la descentralización del país en términos de que quien viva en los sectores rurales y dedique su vida a la producción de alimentos, en una calidad de vida que le permita el acceso a los bienes básicos, como son salud, educación y conectividad. Yo creo que si el país empieza a mirar como una oportunidad a las regiones, sobre todo las que son regiones productivas de alimentos, empieza a colocar sus esfuerzos en mejorar la conectividad vial, en mejorar la conectividad de internet, en mejorar la calidad de la educación y la salud en esos lugares, las personas van a elegir dedicarse de lleno al campo, a la vida rural, a la producción de alimentos, que es una actividad tan noble, pero muchos emigran y dejan de producir porque justamente todo esto que estoy nombrando no es prioridad y seguimos concentrando todos los esfuerzos y todos los recursos en una región metropolitana que lamentablemente ya no da abasto, que es muy absorbente en recursos en tiempo y en política pública. Entonces yo creo que hay que hacer una mirada hacia afuera y ver que todavía Chile tiene una potencialidad en términos de producción enorme, en calidad y en cantidad, sobre todo en calidad, Chile puede ser un gran productor de calidad porque tiene efectivamente todos los climas prácticamente del mundo, excepto el tropical y tiene mucho suelo disponible, pero para eso tiene que cambiar. Y por último, yo creo que el aumentar la superficie de riego tiene que ser una de las prioridades, no solamente superficie de riego, sino evidentemente la eficiencia del riego, porque hoy día como el agua no es un elemento abundante, ni va a serlo en el futuro con el cambio climático, lo que hay que hacer es utilizar sistemas de riego eficientes, riego por tendido, ir a hacer algo prácticamente que no exista en el país porque claramente debiéramos ir evitándolo porque tiene una eficiencia muy baja y debiéramos ir a sistemas de riego mucho más eficientes como el riego proverte o microexperción, entre otros. Y por último, yo creo que un tema que no es menor es el tener que conversar seriamente el uso de las quemas que son muy extendidas en las zonas subestiles, en toda la zona agrícola productora de cereales, porque claramente son tecnologías muy, muy básicas que prácticamente en el mundo entero ya no existen, pero que en Chile siguen sobrellevando. Y por último, por último, el ordenamiento territorial, que creo que es la base de un país que apueste a ser potencia agroalimentaria, como lo he dicho siempre, pero yo creo que a Chile le hace falta menos discurso, menos eslogan y más trabajo científico, más fundamento, más estudio, más diagnóstico, más datos que le permita planificar. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Gracias por ver el video.